¡Coron, coron, coron! ¡Eres a la paz, es un mejor! ¡Coron, coron! ¡Eres a la paz, es un mejor! Queridos ¡Aquí el rey, el rey, el mar de la liberación! ¡Vivirlo, vivirlo, vivirlo el corazón! ¡Aquí el rey, el mar de la liberación! ¡Vivirlo, vivirlo, vivirlo el corazón! ¡Aquí el rey, el mar de la liberación! Queridos Amigos Amigas Estoy acá Como siempre Para dar todas las batallas que vienen Para consolidar la transformación del país y de la patria Me emociona Volver a estar junto a ustedes Y les puedo asegurar Que En los momentos que me tocó En los momentos que me tocó En las instancias que me tocó vivir Contaba los minutos Para estar del lugar que tenía que estar Es un lugar Es un lugar Donde la hora de la patria Donde la hora de la Argentina Donde la hora de la justicia y la equidad Nos requiere a todos estar Al frente como corresponde Para consolidar Este proceso de transformación que iniciamos entre todos En el año 2003 Ustedes Ustedes saben Y yo lo veo Y en esos días Que estaba allí recuperándome Veía como la compañera de toda mi vida Que les mando un fuerte abrazo Cristina Salí a luchar Con todas sus fuerzas Y yo sabía Que en ella está el temple El coraje La decisión irrenunciable De acompañarnos a ustedes Hasta lograr las conquistas Y la profundización del modelo Que la Argentina necesita Pero también sentía Y les quiero hablar Desde el corazón Decía Néstor Levantate Porque Cristina También necesita Que estemos todos Ayudándola Y vos también Tenés que ir ayudándote Podés quedar en la cama Tenés que tomarte De las manos con ella Y los compañeros Para acompañar Las llanabelas de la patria Para dar Todo Las batallas Y andar por todos Los caminos Que tengamos que andar En esas horas también Vi Como nuevamente La cara De un viejo compañero Que un gran luchador Como es Madariaga Recuperaba a su hijo El 101 desaparecido Que realmente Quiero que le demos Un fuerte aplauso Disfrutando la alegría Que es de todos Los argentinos Como No bajando los brazos Como no la bajan Las abuelas y las madres Como no la bajan Todos aquellos Que están comprometidos Con una patria distinta Como no la bajan Balestrini Scioli Moyano Y tantos compañeros Intendentes Diputados Militantes Concejales Que dan la batalla Cotidiana Es un momento De extrema generosidad Nosotros tenemos Que tener en claro Que acá Se quiere poner Y están puesta En marcha Una máquina De impedir No quieren Que el proceso avance No quieren Que Cristina Gobierne Aquellos que creían Y que hablaban Que era mejor Tener un parlamento Que tenga Que no tenga Mayorías Determinadas Está visto Que no les interesaba Para debatir Un proyecto De país Les interesaba Nada más Que para crear Una herramienta Para tratar De quedarse Con la burocracia Del Estado Y ser una máquina De impedir Permanente Lo único Que quieren hacer Es impedir Que Cristina Gobierne Y eso Que va a ser Escuchemos Con mucha atención Argentinos Les hablo Aquí desde Atenas Les hablo A todos Desde Atenas Les hablo Con la autoridad Moral De haber Puesto todo En un momento Extremadamente Difícil Junto a Daniel Y otros compañeros Para reconstruir La Argentina Yo no quiero Volver a ver La patria Cuando se cayó La Argentina En 1988 Cuando destrozaron La Argentina El Banco Central Cuando no teníamos Energía Cuando no andaban Ni los ascensores En la patria Pero se la pasaban Hablando O emitiendo Bonos O emitiendo Tantas cosas Que nosotros Nos tuvimos Que hacer cargo Tampoco quiero Que vuelva La política Neoliberal De los 90 Y la convertibilidad Y tampoco Que vuelvan Tampoco Que vuelvan Aquellos que nos abandonaron Y nos dejaron Cobardemente Y hoy hablan Esa gente Que gobernó Hasta el año 2001 Y se fue Y se fue Vergonzosamente Argentino Argentina Yo les ruego Que tengan Mucha memoria Como sacaban La ley De intangibilidad De los depósitos Y ponían El corralito Al otro día Violaron Prácticamente Todas las normas Empobrecieron A todos Los argentinos Nos endeudaron Como nunca En la patria Llegamos A un 60% De pobreza Y hoy hablan Que dicen Nosotros somos La garantía De la recuperación Democrática Vaya Si tenemos historia Para hablar de democracia Los que pusimos La cara La espalda El lomo Y los compañeros Durante tanto tiempo En la historia Para hablar con honra Y dignidad Nosotros Creemos En los acuerdos Creemos En los consensos Pero no vamos A hacer acuerdos Ni consensos Para traicionar Las banderas De la transformación De la patria Esto no es Una cuestión Supuestamente De modales Como creen algunos Cada uno Es como es Los muchachitos O muchachitas De buenos modales Muchas veces Sabemos Donde nos llevaron Nosotros No sé Si tenemos Buenos o malos modales Pero tenemos Buenos sentimientos Buenas ideas Buenas ganas De generar una patria Para todos los argentinos Con inclusión social Con justicia Y con equidad Por eso Recordando Lo que pasó Las dos veces Que se fueron Recordando Que son las mismas caras Argentinos Y argentinas Cuidemos Lo logrado Porque la Argentina Hoy Todas las batallas Que tiene que dar Para pagar la deuda Es la deuda Que nos dejaron En mi gobierno En mi gobierno Desendeudamos Al país En 32.586 Millones De dólares Llevamos La negociación De deuda externa Más importante De la historia Que una quita Del 70% Pagamos Al Fondo Monetario Internacional Y empezamos El proceso De salida Del infierno Y del invierno Cristina Con todas Sus fuerzas Tomó Decisiones Trascendente Profundizó El desendeudamiento Tomó Con fuerza La decisión De recuperar Los fondos De los jubilados De todos Los argentinos Para que recuperemos Su administración La atacan La atacan Porque Cristina Tuvo La valentía Que yo no tuve Y cuando una compañera Tuvo el coraje De hacer lo que hizo Yo siendo su compañero Y militante Con ella De toda la vida Quiero ser el primero En reconocérselo Muchas veces Me lo dijo Es fundamental Para profundizar La democracia Mejorar La calidad Institucional Y me dijo Siempre me decía Para mejorar La calidad Institucional Es fundamental Que en la Argentina De una vez por todas Hay la plena Libertad De prensa Plena libertad De expresión Y que se terminen Definitivamente Los monopolios Por eso Por eso Por eso Con la sanción Con la sanción De la nueva ley De medios Audiovisuales A pesar de todas Las trabas Que están tratando De imponer Se va avanzando A pesar de la intención Que tienen de hacer Jugar al partido Judicial Permanentemente Consiguen ahora El monopolio El monopolio Aumentos 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 del cable De expresión De expresión Y que tengan La libertad Y la posibilidad De expresarse Y de invertir En medios No es ni más Ni menos De tratar De cualquier forma De castrar Ese proceso Por eso La agreden Todos los días A Cristina Nos agreden A todos Permanentemente Y la verdad Que a mí Me dan pena Me dan pena Que por dos Mercenarias Monedas Lleguen A este nivel De circunstancias Pero aparte También También Ese grupo Monopólico En cabeza El señor Magneto Acuérdense Bien De ese nombre Porque las abuelas Lo saben Muy bien También Les molesta Muchísimo Que la presidenta Haya dicho Que todos Los argentinos Tienen derecho A la identidad Y que todos Tienen que ir Al bajo genético Aprobado Por el congreso Es vergonzante Argentino Es vergonzante Es vergonzante Que quieran Tener el privilegio Es vergonzante Es realmente Gravísimo Que quien es Dueña De uno De los Monopolios Un monopolio De los medios Más importantes De la Argentina No acceda Democráticamente Nada más Que para saber De quienes son La identidad De esos pibes Que sepan Definitivamente Quienes son Si es lo único Que se pretende Es la verdad No se pretende Es otra cosa Sin embargo Pareciera ser Que pretender La verdad Es un acto Intolerable Para quienes creían Que todos Lo podían hacer Ellos Acostumbrados A que la gente Vote Y ellos gobiernen Cristina dijo Definitivamente La gente Vota y gobierna Al pueblo Se terminó La presión De estos grupos Pero sepan Ustedes Que los ataques Son por eso Y también Porque tuvo Otra decisión Cristina Fundamental Dijo Los privilegios Se deben terminar Por todos lados Y una de las Pasiones Profundas Del pueblo Argentino Tienen que estar Al alcance De todos Y dijo Fulbo Gratis Para todos Los argentinos Y entonces Obviamente Se terminó Un negocio Es por eso Que los ataques Van a seguir Viniendo Pero que sepan Perfectamente Que nosotros Vamos a seguir Trabajando En la construcción Democrática Para lograr Una gran victoria Del 2011 Que definitivamente Derrote Los fantasmas Del pasado Y construya Un nuevo Amanecer Con un sol Muy grande Que vuelva A consolidar En la Argentina La esperanza De esa Argentina Que todos Nos merecemos También Cristina Tomó la decisión De la asignación Familiar Por hijo Y la tomó Con toda su fuerza Y con toda la decisión Y con toda la voluntad De que la justicia Vaya llegando Y vaya eliminando La pobreza Y vaya eliminando Estas injusticias Granísimas Que tenemos Por eso Todas estas medidas Que ha ido tomando Innumerables medidas Que ha ido tomando Nuestra presidencia Tienen su punto Culminante Y escúchenme Argentinos De toda la patria En el fondo Del bicentenario Ustedes Los argentinos Por primera vez En muchísimos años Yo diría Desde el primer gobierno De Perón Juntamos Reservas Líquidas Para garantizar La transformación En el segundo Aprendimiento Argentino No juntamos Reservas Para mirarlas En un espejo Juntamos Las reservas Para garantizar Nuestros compromisos Y para ayudar Al estímulo Productivo Interno Que genere Trabajo Consumo Y industrialización En la Argentina Un marco De reserva Que aún En el marco De los dictados Del consenso De Washington Respetando La emisión Monetaria Uno a uno Tenemos La suficiente Capacidad De disponibilidad De reservas Para avanzar Fuertemente En ese camino ¿Qué hizo la Presidenta? Conformó El fondo Bicentenario Para decir Al mundo entero Y no pase En el 2009 Acá está Para pagar El dinero Para pagar Nuestros compromisos Externos ¿Para qué? Para que la Argentina Tenga Tenga Nivel de riesgo Cero Para que se genere Una apertura A los mercados De capitales Y para qué Fundamentalmente El sector privado Puede ir a financiarse A tasas Del 5 y 6% Y no al 15% 16% 17% Sin embargo A una tasa Del 0,3% Anual A una tasa Del 0,3% Anual Es decir Que prácticamente Genera La seguridad Del cumplimiento De nuestros compromisos Pero aparte Argentinos Argentinas Gobernadores Intendentes De todas las ideas También garantiza La liquidez presupuestaria Para hacer las inversiones En obras Para hacer la inversión En infraestructura Para apoyar la industria Para apoyar la producción Para apoyar el campo Para apoyar el cambio Profundo en la Argentina A un nivel de financiamiento Muchísimo más barato Y con un presupuesto Que tenga la liquidez necesaria Todos saben Que es fundamental Que el presupuesto nacional Tenga mucha liquidez Para ayudar a darle liquidez A los presupuestos provinciales Entonces ¿Por qué se oponen Al fondo del Bicentenario Que es un fondo Que es virtuoso Y ellos lo saben Lo dijeron los economistas Leo Cainese A los más importantes Nacionales E internacionales Saben por qué se oponen Porque a ellos Lo único que les importa Es tratar de ser De gobierno De cualquier forma Acuérdense Cómo se rematan Entre ellos Las comisiones En las cámaras Y en esto Cómo se pelean Por pequeñas vituallas Dando pena En vez de tener Una verdadera responsabilidad Institucional Generando el marco Y el espacio Necesario Para el acuerdo Para dar Una sostenibilidad De cambio permanente Pero no les interesa Llegar al gobierno Por el éxito De sus ideas Les interesa Tratar de hacer Fracasar al gobierno Para decir No les queda más remedio Tómenos a nosotros Lo mismo Es lo mismo Que hay un jefe De la ciudad Que dijo Que en dos años Y medio No podía hacer nada Entonces Si quiere ser presidente ¿Cuántos años Va a necesitar? Argente Porque si no pudo hacer nada En dos años y medio Yo Yo estuve cuatro años y medio Y Cristina Ni siquiera Se aproxima a estar Los dos años y medio Y todo lo que ha hecho Y dice Le exigen a ella Lo que ellos No son capaces de hacer Ni en la más mínima Expresión Eso demuestra tal cual son Entonces yo me pregunto Y desde Atenas Le digo a todo el país Si hay una propuesta Mejor que la del Bicentenario Que no sea volver A emitir bonos A emitir deuda A emitir letras De la tesorería Como invertían Los economistas De la alianza Que son las únicas Ideas que tienen Que eso genera después Expansión monetaria Inflación Es decir Que realmente Nos hace muchísimo daño Si tienen una idea Superadora Al fondo del Bicentenario Que nos permita Desendeudarnos Profundizar el desendeudamiento Como está haciendo Cristina Que nos permita Tener un costo anual Del 0,3 Que nos permita Generar inversión Que nos permita Generar trabajo Que nos permita Generar infraestructura Que nos permita Darle liquidez A nuestros presupuestos Si tienen una idea Mejor Nosotros la recibimos De brazos abiertos Si hay una idea Mejor que ella Es decir Que estamos a punto De encontrar Las soluciones totales Nosotros la entendemos Lo que no comprendemos Lo que no comprendemos Es la máquina De agredir Y atacar Hoy Hoy Hacen el papel lamentable De ser Prácticamente Chiveros O alcahuetes Del monopolio A ver si lo saca El monopolio O O por allí Tienen miedo Que el monopolio Se acuerde De sus historias Entonces que los saques Y no hacen Lo que el monopolio Quiere Que sean libres Sean libres Lo más lindo Es eso fundamental Y central Por eso Querido Daniel Alberto Hugo Julio Todos los amigos Hoy El 24 de febrero Recordando a Evita Recordando A nuestro general Nosotros Tenemos que levantar Esas banderas Vigentes De aquel 24 de febrero Y adecuar A la estructura económica Social y política De estos tiempos Llevarla adelante Llevarla adelante Con convicción Y con principios Nosotros Estamos trabajando Para consolidar La propuesta Y consolidar La victoria Del 2011 No es momento De hablar de candidatura Será una compañera Será un compañero Pero no tengan Ninguna duda Que el que sea Va a ser el futuro Presidente De los argentinos Del 2011 El 2015 Sin ningún tipo De duda Tengan Ellos lo saben Ellos lo saben Ya saben Que no le alcanza Con las encuestas Se terminan Se terminaron Se terminaron Las leyes Del indulto Obediencia De vida Y punto final Y hay justicia Bienvenido sea Por la justicia Porque nosotros No vinimos a pactar Con el diablo Sino a encontrarnos De las manos De todos En el marco De nuestra fe En Dios En una sociedad Justa En una sociedad Inclusiva Con ideas Con convicciones Desde el principio No hay problema Que nos agravien Que nos insulten Por eso Tendiendo Las manos Nuestras Abriendo Los caminos De la patria Trabajando Para seguir Profundizando El modelo Para seguir Con la transformación Educativa Para seguir Con el 6% Del producto Bruto interno Y que ese producto Bruto interno Tenga la educación Para que siga Y se profundice La justicia Para que definitivamente Podamos derrotar La pobreza A nosotros Nos interesa Profundamente Y estamos felices En lo que hemos avanzado Pero sabemos Que nos duele Todavía los millones De argentinos Que tenemos Que darle un lugar Dentro de la estructura Del crecimiento Argentino Para que poco a poco Cada día Sean menos Los argentinos Que sufren La injusticia Y la inequidad Para eso Tenemos que trabajar Para eso No tenemos que retroceder Para eso Hay que consolidar El traspaso Como hicimos De las jubilaciones Para eso Hay que seguir Dando el aumento A los jubilados Para eso Querido Hugo Cada vez Y lo sabemos bien Escuchen bien esto Por favor Y esto lo sabemos bien Cada vez Que los trabajadores Argentinos Hablan de salarios Los medios Concentrados Y algunos Equipos O algunas estructuras Económicas Concentradas Entran a hablar De inflación Que no se confundan Los trabajadores Tienen que seguir avanzando Y que no nos inventen O que no nos transformen O que no nos busquen Asustar con fantasma Nosotros Tenemos que trabajar Con todo el empresariado Argentino Con todos ellos De la mano Pero tiene que haber Un discurso de lealtad Y de vuelta Para terminar Con estos mecanismos Donde El monopolio dice Hay riesgo de inflación Y lo primero que hacen A subir el 10% Del canal cable Así juegan Así son No tengan cuidado Que eso se va a ir arreglando Tengan cuidado Que la televisión abierta Va a seguir creciendo Y estoy seguro Que va a haber Muchísimos canales Que van a terminar Con este tipo de injusticias Pero tengamos en claro Cómo se mueven O cómo proceden Por eso La presidenta Va a estar siempre Del lado Del lado de la alianza De la clase media De los trabajadores Y la consolidación De un empresariado Que genera un país Productivo e inclusivo No tengan ninguna duda Cristina Con la bandera al frente Pero no tengan ninguna duda Que ese es el camino Y el rumbo Que ella lleva adelante Yo Les quiero agradecer Profundamente Esta tarde Esta noche Les quiero decir Que sí Estoy emocionado Que se me cae el aire Sí Se me cae el aire Te si me cae el aire Y la Se me cae el aire ¡Sin querer! ¡Sin querer! ¡Sin querer! ¡Sin querer! De todos los tiempos, del 45 a la fecha, que dieron en todos los campos, todas las batallas que tuvieron que dar nosotros. Y en este caso, aquí en Atenas, en mi caso particular, él es mi compañera, pero en mi caso particular, les quiero decir que yo no tengo otro lugar, no tengo otro destino que estar junto a ustedes, luchando del lugar que sea, del lugar que sea, junto a ustedes, hermanas y hermanos de la Argentina, por la construcción de una parte diferente. Yo sé, yo sé que a veces se enojan los médicos y demás, pero no hay mejor médico que el amor y el sentimiento. Y el amor y el sentimiento de ustedes me ha refortalecido el corazón para salir con toda la fuerza, con todas las ganas, para reverdecer los triunfos, que nos dé una consolidación en las convicciones y en los principios, con alegría, sin odio, con amor, por consolidar el modelo de profundización. Y compañeros, nosotros estamos trabajando todos, todos, para que con este gobierno de Cristina, del 2011 al 2015, definitivamente lleguemos como corresponde al 50 y 50 y la distribución del ingreso en la patria, donde el 50 sea de los trabajadores, el 50% de nuestro Producto Bruto Interno. Muchas gracias, muchos besos, yo los quiero, los abrazo, siempre tengan la pasión de la idea, siempre tengan la pasión del convencimiento. Nosotros, 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 luchamos por el amor y las convicciones, muchísimas gracias, pensando en Eva, aprendiendo del general y tomando la conducta de nuestros hermanos y hermanas que hoy no están y que son un verdadero ejemplo para la patria. Muchísimas gracias, compañeros. ¡Gracias!